En este 2016, el Instituto Nacional Electoral realizará una redistritación para equilibrar la población en las 300 demarcaciones del país, en la cual Oaxaca perderá uno de sus 11 distritos electorales federales, informó Edgar Arias Alba, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE. Esta nueva distritación se efectuará en cumplimiento a un mandato de ley que establece reconfigurar todos los distritos electorales federales a partir de la información del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, abundó el funcionario. En la primera fase de este proceso, se determinó el número de distritos electorales que deben corresponder a cada entidad federativa, a partir de los datos estadísticos del INEGI. En este caso, Oaxaca perderá un distrito porque la población ha aumentado, pero no al mismo ritmo de las otras entidades. El objetivo principal de esta redistritación es equilibrar la población de los 300 distritos para que no haya distorsiones en la representación y el peso del voto, afirmó Arias Alba. El próximo 10 de octubre, se conocerá qué Distrito Electoral Federal de Oaxaca desaparecerá a través del procedimiento automatizado, donde se generará un primer escenario de la nueva distritación. En esta misma situación, se encuentra la Ciudad de México, que perderá tres distritos electorales federales, y Veracruz uno, caso contrario al de los estados de Chiapas, Quintana Roo y Querétaro, que se les adicionará uno más.